Y ese consenso progre impide mucho la posibilidad de elección en torno a qué es lo que a mí verdaderamente me representa. Creo que Vox ha llegado para sacar a la palestra nuevamente algunos debates que ya se habían consensuado, que ya no se discutían porque ya todos estaban de acuerdo en eso, y en eso se ha visto reflejado una buena porción de la sociedad española. Y también tenemos que hablar del estupendo que todos los medios, por más progre que sea, dan como ganador del debate. Santiago Abascal tuvo en realidad un estupendo desempeño durante ese debate, fue atacado y respondió con una sonrisa, escuchó antes de devolver el ataque, los españoles por fin pudieron ver sin intermediarios como la señora Griso o como el personaje este de Ferreras, creo que se llama, de la cesta, pudo ver sin intermediarios la propuesta de Vox y creo que eso se está reflejando y ahora con una cuarta parte del escrutinio hecho, yo creo que en las otras tres cuartas partes podemos seguir viendo un incremento de Vox, tal vez pueda llegar a 48, 50 diputados en el Congreso de los Diputados.